La situación entre Yenet Moreno y Andrés Villalba todavía sigue dando muchísimo de qué hablar. Hubo una audiencia por el tema de la supuesta intimidación que había ocasionado Yenet Moreno a Andrés y él se acercó a la fiscalía donde se tenían que tomar sus versiones. Pero qué nos tiene que decir él al respecto de todo lo que está pasando, lo vamos a ver en la siguiente nota. Ahora quiero descubrir, quiero entender cuál es la larga que se le da al tema. Y ahora que no lo pueden entregar porque no tienen los datos de quién está comprando la casa, discúlpanme. Se la podría vender a Pancho o a Juan, a quien sea. Lo único que tienen que hacer es devolverme las escrituras y finalmente ya se acabó el tema. Eso fue lo que dijo Yenet Moreno por el supuesto acuerdo, que nunca se llegó. Pero qué es lo que tiene que decir Andrés Villalba al respecto. O ella indica que tú ya no quisiste firmar los documentos porque querías saber el nombre de la persona. ¿A quién iba a venderse la casa? A ver, yo nunca he dicho a mi familia que no le vamos a vender. Lo que pasa es que aquí las cosas deben ser como son. No puedes salir en una cámara mintiéndole a la gente y diciendo ¡Ay, quiere saber el nombre del comprador! Obvio, pues si tú le vas a vender tu carro, tú quieres saber a quién le vas a vender el carro. ¿Por qué queremos saber el nombre del comprador? Porque ella nos pidió a nosotros que la casa no se la vendamos directamente a ella para ahorrar dinero de escrituras. Entonces, ¿sabe qué? Véndanle a tal persona, yo autorizo, firmamos algo en el notario que ustedes quieren para que la compre. No tenemos ningún problema, obviamente. Pero ¿cómo nos va a decir que no nos puede dar el nombre, que en la minuta no tenía? Entonces, para nosotros es muy importante leer la minuta y la carta de compra y venta. ¿A quién le va a vender la casa? Porque queremos saber. Pues yo no puedo vender ni mi papá firmar algo con alguien que no sabemos. O sea, no dice al público, ¿sabe qué? La persona que me iba a comprar la casa ya no me la quiere comprar. ¿Sabes qué? Hasta incluso yo y mi familia nos prestamos. Si ella quiere que le ayudemos, ¿ok? Ponle un letrero, vendemos la casa y la colitamos. Mira, a nosotros no nos interesa hacerle daño a nadie. Para el Club de la Mañana, ¡Ahorar!